Aparte aprendemos, aprendemos de esas pequeñas frases que vienen ahí que desciframos, a mí me gusta, espero que a ustedes también les guste porque yo se los traigo con mucho cariño, dice y la vida, fíjate, la vida solo te va a enseñar lo que tú quieras aprender y es cierto jóvenes, es cierto lo que tú quieras, a lo mejor tu papá te dice tienes que ser médico, pero si tú no quieres no vas a hacerlo, aunque tu papá sea médico, contador, abogado, economista, administrador, pero si a nosotros no nos nace jóvenes, entonces por eso es de la vida, solo te va a enseñar lo que tú quieras aprender, ahí se las dejo, ahorita al final les voy a poner otro reto, esta también está muy cortito, pero bien bonito, ok, hasta aquí jóvenes, alguna duda, comentario, sugerencia, Según yo, según yo, terminamos con ustedes, terminamos de hacer el análisis a qué pertenece cada cuenta y nos quedamos con el estado de resultados, ¿sí? Sí, maestra, sí, ok, fíjense, entonces, ahí va, todo el estado financiero, ¿de cuántas partes se compone? Adilene, ¿de cuántas partes? ¿Lo platicábamos? De tres, maestra. De tres, Ramón, ¿cuáles son esas tres? Fíjense si me están viendo, si me están viendo. Sí, la vemos. ¿O qué dijo? A ver, ¿qué me estoy tomando? Cabeza. Cabeza. Encabezado. El encabezado. El cuerpo. El cuerpo, que son todas las cuentas que lo conforman, y por último. El pie. Las firmas. Las firmas, eso, no importa que pongan así, me gusta que pongan sus micrófonos, que se escuche todo. Ok, porque sé que están entonces y están aquí en mi clase. Muy bien, vamos a empezar con el encabezado. El encabezado. Victoria Domínguez, ¿está por ahí? Yo voy a ser tu secretaria. Sí, maestra. Ok, ¿con qué empiezo para hacer aquí el encabezado? ¿Te acuerdas? Nombre de la empresa, así como al tipo de sociedad que pertenece, la fecha, y que se está haciendo, ya sea un estado de resultados, estado de situación financiera o balance general. Perfecto, muy bien. Un estado de resultados. Muy bien, nunca dejes de soñar. S.A., ¿no? Ya nos lo dijo Victoria. Nombre de la empresa, nunca dejes de soñar S.A., vamos a hacer un estado de resultados. ¿Y qué fecha es? No lo alcanzo a ver. El primero de enero. 4 de septiembre de 2023. Ah, bueno, pero esa es la fecha de hoy. Pero este estado, los datos que van a venir ahí corresponden de todo el año del 2022. Hoy que estamos a 4 de septiembre, que es cuando lo vamos a realizar. Pero aquí la fecha tenemos que poner a qué corresponde, pues, las cantidades que estamos poniendo ahí, a qué periodo corresponde. Corresponde, ¿verdad? El primero de enero al 31 de diciembre del 2022. ¿Sale? El primero de enero al 31 de diciembre del 2022. Iniciamos. Entonces, ya tenemos aquí nuestro encabezado. Déjenme hacer eso para acá un poquito. Si voy muy rápido, con toda confianza, párenme. ¿Sí? Si tienen dudas, también párenme, por favor. ¿Ok? Empezamos. Todo estado de resultados, jóvenes, inicia siempre con lo que ganó la empresa. ¿Sí? Con lo que ganó la empresa. Unas empresas manejan ventas netas. Otras empresas manejamos ingresos. También depende del giro, es cómo se maneja. En este caso, ¿qué les puse yo? ¿Ventas o ingresos? En todo lo que analizamos en la clase pasada de las cuentas. Me nunca dejes de soñar. Te pregunto, maestra. Ah, que sí, que, que estamos, que está manejando la empresa, nunca dejes de soñar. ¿Está manejando ingresos o está manejando ventas? ¿Eran ventas ya? Ventas, así es, son ventas. Por lo tanto, aquí está ventas. Es la primera, maestra. Ah, pues aquí también va a ser la primera. Me voy a la segunda columna, fíjense, y le pongo un igual. Y le voy a dar un clic a los 1.850.800. ¿Ok? Voy a ponerle que son los de 100. Muy bien. A las ventas jóvenes, ah, y lo subrayamos aquí. Lo vamos subrayando para que nos quede. Para irlo interpretar. Ya para irlo separando y que no, no confundirlo. Entonces, las ventas jóvenes siempre, siempre, pues le vamos a restar el costo de ventas. Si soy un comercio, pues lo que me costó la mercancía o el producto. Y si soy una industria, pues lo que me costó producir, la verdad, mi costo de ventas, cuánto me costó producir ese producto. Entonces, ¿traemos costo de ventas? Búscalo por ahí. Y aquí tenemos, es 830.000. Y le damos Enter. Ya, ya me lo traje. Y lo voy a señalar. Bueno, ahí el, ustedes con su color que prefieran. Y ya tenemos, fíjense, para sacar la utilidad o pérdida bruta a las ventas netas o ingresos jóvenes, siempre se le resta el costo de ventas. Si me da positivo el resultado, generamos una utilidad bruta. Y si me da pérdida, generamos, si me da negativo, perdón, generamos una pérdida bruta. Entonces, le vamos a poner aquí un igual. Póyeme el Excel. Si estamos en la calculadora, pues hagan la resta. A 1.850.000, restenle los 830. ¿Nos dio positivo? ¿1.020.800 les dio? Sí, maestra. Perfecto. Si nos da positivo, pues ya generamos la utilidad. Bruta. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No, profe. Perfecto. Algunos a lo mejor ya se lo saben. Qué padre, felicidades, gracias. Y siempre es bueno recordarlo. Y algunos a lo mejor no los estábamos acordando y lo estamos recordando. Entonces, por eso, ténganme paciencia. O si voy muy despacio, díganme. Eh, maestra, ya no lo sabemos. Síganme. Y si voy muy rápido, también párenme. Se emociona la maestra Neri a veces, ¿sí? Se emociona. Luego, fíjense, todas las empresas generan gastos generales o gastos de operación, que es para la operación de la empresa. O sea, gastos de venta, todo lo relacionado, pues, para poder vender publicidad, gasolina, del equipo de transporte, la renta del almacén, luz, agua y todo el almacén donde se está produciendo, se está guardando el producto. Esos son gastos de venta. Y también, pues, manejamos gastos de administración, que es todo lo relacionado con la operación, que se encargan de pagar la secretaria, el de finanzas, el administrador, pagar sueldos, nómina, la oficina, todo. ¿Traemos gastos de venta y gastos de administración? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Le ponemos un igual y por acá vienen 350,600, clic, y me los traigo. Y voy a seleccionarlo para ponerle el colorcito. Luego, por acá arribita también, ¿verdad? Vienen los gastos de administración, porque siempre, toda empresa va a tener 1,000, 2,000, 3,000, pero siempre va a tener. Y les recuerdo, este estado financiero, por eso se considera dinámico. ¿Por qué? Porque cada periodo son datos diferentes. Obviamente, ¿verdad? Siempre voy a tener luz, agua, teléfono, pero los datos son diferentes, son cantidades. Diferentes, ¿ok? Ay, como si hubiera hecho muchas veces, me duele aquí. Y lo vamos a sumar. Sumamos los gastos de venta y gastos de administración. 350,000 más 350,000. Y me lo llevo a la segunda columna, porque ahorita lo vamos a restar. La empresa generó, fíjense, 1,020,800,000 de utilidad bruta, pero de ahí tuvo que pagar esos 700,000. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumárselos o restarlos. Restarlos, maestro. Lo restamos. Si me da positivo, la empresa sigue generando utilidad de operación. Si me da negativo, pues ya la empresa generó pérdida de operación. Le ponemos un igual. Espérenme. Como lo hace más grande, pero aquí está. Le ponemos un igual. A 1,020,000. Réstenle los 700,600. Y me genera positivo. Entonces, si me generó positivo, quiere decir que la empresa en el año 2022 generó una utilidad de operación de 320,200. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, maestra. Todo bien. Perfecto. Gracias, chicos. Les comento. Ahora, de acuerdo a las normas de información financiera, el estado de resultados también se puede hacer. Primero, poner todos los ingresos. Las ventas netas, el producto financiero, otros productos, utilidad por partidas discontinuas. Se puede hacer. Y después, todos los gastos, ¿verdad? Y los costos. Ahí, no sé si se los explicaron así ya en las materias anteriores o así como se los estoy explicando yo. O no me acuerdo, maestra. Sí, maestra, algunos, ¿alguien? O no me expliqué. Era así como el de usted, profe. Ah, ok. Gracias, Néstor. Así. Yo también así, maestra. Así. Perfecto, Rebeca. Y nosotros, síguense, para nuestro análisis financiero, pues también lo ocupamos así, ¿eh? Pero les comento, por si llegan a ver, ¿verdad? La maestra Néstor nos enseñó primero las ventas, luego los gastos, el resultado integral, la utilidad, todo eso. El ISR y esta utilidad. Y algunos ya están manejando así, ¿verdad? Primero todos los ingresos y luego todos los egresos. Ok, pero nosotros, para nuestro análisis, lo vamos a seguir manejando así. Ok, fíjense. Ahora vamos con el siguiente apartado, que se llama resultado integral de financiamiento. Les comento. Hay empresas que a lo mejor, jóvenes, no vamos a tener resultado integral de financiamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pedimos prestado. Cuando pedimos prestado, ¿es gratis o qué me cobran? Intereses. Intereses, ¿verdad? Entonces, esos intereses son gastos financieros. Entonces, si no tengo préstamo, pues no voy a tener intereses pagados. O si le estoy pagando a tiempo al proveedor, pues no voy a tener intereses pagados. Porque, jóvenes, los proveedores, si no le pagas a tiempo, ya ahora te cobran intereses también. Ya dijeron, vamos a tomar esa estrategia. Antes no lo hacían. Hoy ya sí, como está la economía, jóvenes. Hoy sí. Si no le pagas a tiempo al proveedor, al acreedor o ese crédito que solicitamos al banco de dinero en efectivo, nos cobran intereses, ¿verdad? Y aparte, si no le pagas a tiempo, te cobran intereses moratorios. Que ya eso lo van a ver en la siguiente materia. Ya, ahí se van a desplomar. Pero ahorita, estamos viendo nada más que el gasto financiero se compone de intereses pagados. Entonces, si no tengo, pues no voy a tener esa cuenta. Lo mismo se compone de pérdida cambiaria. ¿Qué es una pérdida cambiaria, chicos? Ay, se me acabó. Yo no lo he visto, maestra. No sé qué sea. Ok. Se las platico, entonces. Fíjense. Ya para su vida profesional, para su vida personal, ¿verdad? Para que ya les quede bien claro esto de la pérdida. Lo van a volver a ver en otras materias. Entonces, fíjense, pérdida cambiaria es por el tipo de cambio. Entonces, si yo, fíjense, o si esta empresa nunca deja de soñar, no tiene operaciones con el extranjero, jóvenes, pues no va a tener pérdida cambiaria. Pero, maestra, ¿qué es pérdida cambiaria? La pérdida cambiaria es cuándo. Por ejemplo, yo voy y compro, ahorita no sé en cuánto está el dólar. Creo que andé como en 17 pesos. Pero la semana pasada estaba en 16. Ok, estaba en 16 pesos, pues voy a ir y voy a comprar, voy a ir a comprar mercancía. Fui y compré mercancía con el dólar a 16 pesos. Cuando vine y ya hice la transacción o la operación con el, con mi cliente, que el dólar va bajando a 15 pesos. Entonces, como yo son operaciones en dólares, pues yo se lo tengo que el tipo de cambio va a estar a 15 pesos. Pero yo cuando compré la mercancía, jóvenes, estaba en 16. Entonces, ahí la diferencia de 16 y 15, ¿cuánto es? Un, un peso, ¿verdad? Entonces, eso es una pérdida cambiaria. Yo estoy perdiendo, ¿verdad? Un peso en cada dólar. ¿Por qué? Porque yo cuando fui a comprar esa mercancía, me salía en 16 pesos. En 16 pesos el dólar, ¿sí? Y cuando vine, ya bajó el dólar a 15 pesos. Entonces, ahí mi pérdida cambiaria es un peso por cada dólar. Y eso es un gasto financiero para la empresa. Ese es un gasto financiero. Ahora, me voy a ir de una vez al producto financiero que es la ganancia cambiaria. Tengo pérdida cambiaria. Ya la, ya la aprendimos. ¿Sí? ¿O alguna duda en la pérdida cambiaria? No, profe. Ok, ahora vámonos. El Néstor, ahora Néstor. Néstor se fue. Le llegó, le llegó la beca y se fue a comprar mercancía al extranquero. Y el dólar estaba en 16 pesos. ¡Ah, me voy! Néstor se fue y se compró mercancía. Y estaba a 16 pesos el dólar. Cuando vino, ¿verdad? Y ya empezamos a ver toda la mercancía que traía Néstor y nos interesó. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el dólar ya había subido a 17.50. Entonces, él ya nos los vendió, ¿verdad? A 17.50 el dólar. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre 17.50 y 16? ¿Uno? 1.50. 1.50. Pero ahí ya Néstor va a tener una ganancia cambiaria. ¿Por qué? Porque lo compró la mercancía en 16 pesos estaba el dólar. Y cuando vino, está en 17.50. Entonces, ahí yo ya tengo, Néstor tiene una ganancia cambiaria. Y eso para la empresa, ¿verdad? Son productos financieros. Ese es el producto financiero. Ganancia cambiaria. Entonces, hay empresas que a lo mejor no vamos a tener operaciones con el extranjero. Ni le vamos a deber a nadie. Ni le prestamos a nadie. Por lo tanto, este apartado no va a estar, jóvenes. Entonces, pero, ahorita sí hay. Entonces, ¿sí entendimos lo de la ganancia cambiaria y la pérdida cambiaria? Sí, maestra. Sí, maestra. En algún proyecto, pues ahí tienen que fijarse muy bien. Y como los mejores, los mejores administradores, economistas y contadores que tengo, siempre ya tenemos, hay que hacer esa costumbre o ese hábito, más que no, ese hábito de cada día. A ver, a ver, ¿en cuánto está el dólar? ¿Bajó o disminuyó? ¿Qué está pasando ahí? Siempre tenemos que estar, ya, a partir de hoy, jóvenes, para saber qué estrategias podemos tomar si tenemos operaciones con el extranjero. Pero, vámonos, aquí, entonces, vamos a ver si traemos gastos financieros. Yo les puse aquí, estas son las subcuentas que conforman ese gasto financiero, intereses pagados y pérdida cambiaria. Y en el producto financiero es el interés ganado y la ganancia cambiaria. ¿Qué es el interés ganado? ¿Se los dije o no? ¿Qué es el interés ganado, chicos? No es la comisión que nos genera, por ejemplo, tener dinero en el banco. Así es, así es, intereses ganados. No sé si yo invierto, ¿verdad? Invierto en el banco. Creo que, no escuché muy bien a Cris, pero por ahí más o menos, a ver si, si, si capté la idea que me dijo Christopher. Si yo invierto en el banco, ¿verdad? Obviamente, pues, voy a ganar intereses. Esos son intereses, intereses ganados. O si le prestamos al socio o le prestamos a cualquier otra persona y le cobro intereses, estos son también intereses ganados. Y la última, ¿verdad? Si el cliente no me paga tiempo, jóvenes, yo le voy a cobrar intereses. Se llaman intereses moratorios. También son intereses ganados. Ok. Pero vamos a ver qué les puse yo aquí, una vez que ya más o menos hicimos la explicación. ¿Qué les puse? ¿Les puse gastos financieros, productos financieros o no traemos nada, maestra? ¿Traemos gastos financieros? Sí, maestra, no, maestra. ¿Ya lo encontraron? ¿Le pongo un igual? Sí, maestra. Ok. Aquí está, 22,600. Y listo. Lo voy a poner de color, arancadito. Y también por acá traemos productos financieros. Le pongo un igual. Productos financieros, 38,100. Bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Profe, ponte las cuentas de esas, ¿no es necesario ponerlas? No, ¿no? Yo se las puse ahí para explicárselas, Christopher. Pero muchas empresas ya manejan directamente el gasto financiero y el producto financiero. Y en las notas ponen todo, cómo está compuesto, pues, el producto financiero y el gasto financiero. Y ahorita nada más les di los totales. Ah, ok. Es que sí, yo lo estoy manejando así como gasto financiero y el producto financiero. Ah, ok. Perfecto. Sí. Eso, yo nada más se las puse ahí para conocerlas. O cómo está compuesto, para darle la explicación. Pues, cómo se compone el gasto financiero y el producto financiero. Ok. Ok. Vamos a tener el resultado ahora, jóvenes. Vamos a obtener el resultado. ¿Qué hago? Pues, a los gastos financieros, sí, le resto el producto financiero. Fíjate que en el otro grupo nada me dijeron. A ver, ¿qué son mayores, jóvenes? ¿Qué es mayor, el gasto financiero o el producto financiero? El producto, maestra. El producto financiero, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Total de resultado, entidad de financiamiento. ¿Es una utilidad, una ganancia, perdón, o una pérdida? Es una ganancia eso. Es una ganancia. ¿Sí, verdad? Sí. Y fíjense, hasta ahorita, ahorita lo acabo de explicar en el otro grupo. Y hasta ahorita, porque primero está el gasto financiero, que son 22,600. Y el producto financiero, pues, son 38,100. Me dio negativo aquí, pero es una ganancia. ¿Por qué? Porque primero al gasto le resté el producto financiero. ¿Estamos de acuerdo? El miércoles les voy a decir a mis alumnos. Pero nadie me dijo nada. Ok, entonces, fíjense. Aquí este total de resultado integral de financiamiento es una ganancia. Aunque aquí esté negativo, ¿verdad? Es una ganancia. Y yo me fui porque yo siempre pongo el producto financiero primero. No sé por qué ahorita se me volteó. Entonces, si pongo el producto financiero, fíjense. Si yo primero al producto financiero le resto el gasto financiero, pues, me va a dar positivo, ¿verdad? Ahí está. Este, pues, me da positivo. ¿Por qué? Porque al producto primero, que es la ganancia que tenemos, el producto financiero, le restamos el gasto financiero, ¿sí? Y ya me va a dar, pues, como es mayor el producto, pues, me dio positivo y es una ganancia. Si me hubiera dado negativo, pues, ¿qué quiere decir? Que es una pérdida porque es mayor mi gasto financiero que mi producto. Pero aquí como empecé primero con el gasto financiero menos el producto, pues, me da negativo. Pero ustedes tienen que irse primero, ver primero, ¿qué es mayor, el producto o el gasto? Si el producto es mayor, sí, pues, ya voy a tener una ganancia. Si el gasto es mayor que el producto, pues, voy a tener una pérdida, ¿ok? Entonces, me dio aquí menos 15,500, pero yo sé que es una ganancia. Entonces, se la voy a sumar a la utilidad de operación. Se lo voy a sumar a la utilidad de operación. Entonces, ¿qué hago aquí? Le pongo un igual. Ay, espérenme. Ay, maestra. Le pongo un igual. Tomo los 320,000 y le voy a poner menos, porque para que me lo reste. Menos por menos te va a dar más. Menos los 15,500 y ahí está, 335,000. O los que estamos, acuérdense los, la regla de los signos. O los que estamos en el, en el calculadora, pues, ¿qué hago? 320,200 más, yo ya sé que fue una ganancia, le sumo los 15,500. Y ahí está, los 335,700. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿Cómo obtuvimos esa utilidad antes de impuestos? A los 320,200 que fue utilidad de operación, le sumo mi resultado de entrega de financiamiento, porque fue una ganancia, los 15,500. Y me da 335,700. Recuerden, todas las empresas cuando generan utilidad, hay que pagarle al gobierno, que es la obligación. Todas las empresas que generan utilidad, pues, hay que pagarle al gobierno. Entonces, vamos a utilizar todos juntos el 30%, ¿sí? El 30%, aquí contablemente. Entonces, ¿qué voy a hacer? 335,700 se multiplica por el punto 30. No va ahí, pero yo se los puse para explicárselos, pues, nada más. ¿Cómo va a salir? El ISR. Tomamos un igual, le ponemos un igual. Igual. Tomo los 335,700 y lo multiplico por el punto 30. ¿Les da 100,170? Sí, profesor. Sí, maestra. Ok, entonces, ya tenemos ahí el ISR, que es la multiplicación de la utilidad antes de impuestos por el 30%, por punto 30. Entonces, eso no es mío. ¿A quién se lo tenemos que pagar al siguiente periodo? Hacienda. Hacienda, ¿verdad? Al fisco, al gobierno. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos, hay que restarle ese impuesto sobre la renta para que me dé ya la utilidad después de impuestos. Le pongo un igual. Al fisco. Le pongo un igual y tomo los 335,700 y le resto los 100,710. Y me generó 234,990 utilidad después de impuestos. Utilidad después de impuestos. Si la empresa, jóvenes, no generó utilidad por partidas discontinuas o pérdida por partidas discontinuas, utilidad o pérdida por partidas extraordinarias, esa utilidad después de impuestos se convierte ya en la utilidad del ejercicio. Como no traemos, pues ya se convierte en utilidad del ejercicio. ¿Alguna duda con toda confianza? ¿Me puede repetir lo último que dijo, por favor? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿De la utilidad después de impuestos? Ajá. Hay algunas empresas que manejan utilidad o pérdida por partidas discontinuas. Que es cuando vendes un terreno o vendes algún activo fijo que tú no te dedicas a eso y obtuvieses una utilidad o a veces alguna pérdida. Entonces, esa es utilidad o pérdida por partidas discontinuas que irían aquí después de la utilidad después de impuestos. O utilidad o pérdida por partidas extraordinarias que te sacaste la lotería. Pues es utilidad por partidas extraordinarias. O sea, ¿qué? Se te quemó, sí, se te quemó toda tu mercancía. Es una pérdida por partidas extraordinarias. O vino un huracán y se te mojó toda la ropa, o sea, toda tu mercancía y se te echó a perder. Pérdida por partidas extraordinarias. Entonces, esas, esas dos cuentas van aquí, pues van aquí. La sumas, la pérdida, pues la restas. Y la utilidad la suman. Y ya te va a generar la utilidad del ejercicio. Pero en este ejercicio yo no les di, yo no les di esa pérdida de utilidad. Por lo tanto, esta utilidad después de impuestos se convierte en la utilidad del ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? Eso fue lo que les expliqué. Ok. Ahora fíjense. Y aquí me llevo dos cuentas, dos cuentas al balance general. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Utilidad del ejercicio. Aquí está. Fíjense, le doy clic derecho y vamos a insertar una nota, una nueva nota. ¿Sí? Me la llevo al balance general. General, maestra. Al capital, ¿qué? ¿Capital contribuido o capital ganado? Capital ganado. Capital ganado. Por lógica, ¿verdad? Por lógica, acuérdense, siempre hay que utilizar la lógica. Somos muy inteligentes. Somos muy inteligentes. Entonces, es lo que, pues, la utilidad del ejercicio es lo que gané. Pues, va en el capital ganado. Y hay otra cuenta que me la voy a llevar también al balance general. ¿Cuál por ahí escuché? ¿Qué me llevo? ¿Qué le pago a Hacienda, jóvenes? ¿O el gobierno? ¿O el fisco? El ISR. El ISR. El ISR. Le voy a poner clic derecho, fíjense. Insertar una nueva nota. Me la llevo al balance. ¿En qué? ¿Activo, pasivo, capital? Es una obligación. Pasivo. El pasivo a corto plazo. Así es. A corto plazo. Cuentas por pagar. Muy bien, chicos. Entonces, aquí está ya la notita. ¿Alguna duda? ¿A qué nos...? Este es el cuerpo. ¿Qué nos falta? La tercera parte. Ya me va a ir el balance. ¿Yo qué me importa? ¿Qué le falta aquí? Las firmas, ¿verdad? Exactamente. Las firmas. ¿Quién lo realizó? ¿Quién lo revisó? Y a muchos le ponemos el bobo, ¿verdad? El visto bueno. Este es el bobo, el visto bueno. ¿Quién le da el visto bueno? El dueño, ¿verdad? O el jefe de ahí de nosotros. El mero mero. ¿Alguna duda? No, profe. Vámonos entonces al balance general. ¿Qué es la fotografía financiera, jóvenes? Balance general. Vámonos al balance general. OK. Yo ya les puse aquí algunas cuentas y los rubros que conforman el balance general. Algunas cuentas a lo mejor van a faltar, otras van a sobrar, pues las vamos a ir quitando. ¿OK? Las vamos a ir quitando o las vamos a ir agregando. Pero antes, todo estado financiero se compone de tres partes. ¿Cómo? Inicio. ¿Quién me ayuda a hacer el encabezado? Yo soy su secretaria. ¿Qué le pongo en el encabezado? En la empresa. En el periodo. Nunca. Nunca. Ejes de soñar. Ese año. Y es también, ¿verdad? Todo el año. Del primero de enero al 31 de diciembre del 2022. OK. Y aquí ya les puse balance general. ¿O cómo se llama también el balance general? ¿Cómo lo conocemos? De situación financiera. Financiera. Así es. Estado de situación financiera. Y siempre iniciamos, pues, con todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Vamos a empezar con los activos. Vamos a empezar con los activos. Déjenme poner eso un poquito más para acá. Y como voy a empezar primero con. Para que lo vean mejor. Vamos a empezar con el efectivo. ¿Qué es lo más líquido? Caja. Traemos caja. Voy a como. Aquí está. Ya. Traemos caja. Búsquenlo por ahí. Nada más déjenme. Estoy señalando las cuentas del estado de resultados. Creo que son todas. OK. Caja. Es la última. ¿Ya la encontraron por ahí? Sí. Le ponemos un igual y me voy a traer los 8,200. Listo. Luego de ahí le sigue bancos. Traemos bancos porque a lo mejor no vamos a tener bancos. Le ponemos un igual. Voy a buscar bancos. ¿Ya la encontraron? Aquí está 35,000. Si voy muy rápido, párenme. Ya me estoy emocionando. Entonces, dentro del efectivo tenemos caja y tenemos bancos e inversiones temporales. Pero creo que no viene inversiones temporales. Y, espérenme, me faltó algo, maestra. Vamos a ir señalando también, subrayando con verde las cuentas que ya utilizamos. Bancos. Porque así va a ser más fácil ir determinando y que no se nos pase ninguna. ¿Ok? Después de ahí viene cuentas y documentos por cobrar, que son los derechos, jóvenes. Yo tengo el derecho de irle a cobrar al cliente, al deudor diverso, al trabajador, ese pagaré que me firmaron. Yo tengo el derecho. ¿Viene clientes? ¿Traemos clientes, jóvenes? Búsquenle, búsquenle. ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Sí, profe. Ok. Y aquí ya lo encontré aquí abajito. ¿Sí, verdad? Gracias, Victoria. 198,000. Y lo voy a señalar con verde. Fíjense, después de clientes, debería de aparecer si es que hay la estimación de cuentas incobrables, que vienen siendo los clientes que ya no le ponen a la empresa y se ponen rojo, se resta, pues. Pero no traemos ahorita estimación de cuentas incobrables, no les puse. ¿Sí? Pero se las comento. Estimación de cuentas incobrables va aquí menos. Luego sigue deudores diversos. Nos traemos deudores diversos, acreedores, no, terrenos tampoco, maquinaria, equipo de cómputo, préstamos bancarios, rentas pagadas, capital social, equipo de transporte, a gastos de venta, me faltó ponernos. Proveedores, almacén, depreciaciones, utilidades, ISR, franquicias, primamente de acciones y documentos por pagar. No traemos, fíjense, no vamos a quitar, jóvenes. Quitamos deudores. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguimos? No, no. Ok, gracias, seguimos. Ahora viene después de los derechos, seguimos con los inventarios. Inventarios, es la mercancía que tengo disponible para vender si soy un comercio. O es, si soy una industria, pues voy a tener inventario de materia prima, de producción en proceso, de producto terminado. ¿Qué les maneje aquí o qué maneja esta empresa, nunca dejes de soñar? Almacén. Almacén. Almacén, ¿verdad? Aquí está 124,300. Ok. Aquí los sellamos y le ponemos de verde, almacén. Me lo puse de, ok. ¿Sí? Listo. Nada más traemos almacén. Vámonos con el cuarto rubro, que son los pagos anticipados. Recuerden que es cuando pagamos por adelantado la publicidad, la renta, los intereses, las primas de seguro. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Acredores no, terrenos, maquinaria, equipo de cómputo, mi préstamo bancario, renta pagada por anticipado. Renta pagada por anticipado. ¿Esa va ahí? Sí, maestra. Vamos, vamos. Ya casi terminamos, chicos. Ya casi terminamos. Le ponemos un igual y le pongo la renta pagada 35,100. Vamos, vamos. Tenemos que terminar los puros activos para que ya el día miércoles nos queden las deudas y obligaciones y mi capital contable. Vámonos. Ok. Una vez que ya tenemos todas las cuentas que conforman mi activo a corto plazo, activo circulante o activo corriente, las voy a sumar. ¿Qué está preguntando? ¿Mande? Que si tienen dudas. Que si tienen alguna duda del balance general. No, maestra, ninguna. De mi parte no, profe. Eso, gracias. Vamos a sumarlos entonces para que me dé el total activo a corto plazo o total activo circulante. Súmenlos los que tenemos calculadora en la manual, pues vamos sumando, saca, saca, 8,200, 35,198, 124,300 y 35,100. Los que estamos en el Excel, yo por lo general siempre selecciono y le pongo actosumo. Cada quien, acuerde, cada quien nos manejamos en el Excel. Hay muchas maneras para llegar al mismo resultado. Les dio 400,600. Háganlo, que no les digan, que no les cuenten. Sí, profe. Ok. Es la suma. Es la suma de todas las cuentas que conforman el activo a corto plazo, activo circulante, activo corriente. Ok, vámonos ahora a activos a largo plazo o no corriente o activos no circulantes o activo fijo. Y empezamos con propiedades, planta y equipo. ¿Cuál es el único activo que no se deprecia, que al contrario va aumentando su valor? ¿Traemos? ¿Terrenos? Sí, tenemos 450,000. ¿Terrenos? Hay terrenos. Aquí está. Nos los llevamos y yo le voy a poner aquí en verde para que se vaya, ya, vaya disminuyendo las cuentas que nos falten. Ok, después de terrenos. Fíjense, a veces no vamos a tener edificio. ¿Por qué? Porque estamos rentando. ¿Traemos edificio? Busquemos, busquemos. A veces vamos a tener ambos, tanto renta como edificio. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos rentando alguna oficina y tenemos nuestro edificio. O estamos rentando alguna bodega y tenemos nuestro edificio en las oficinas. Ok. ¿Traemos edificio? Búsquenle, búsquenle. ¿No, verdad? No tenemos, según yo. No tenemos, le ponemos cero. ¿Sí? No traemos, no traemos, Victoria, no traemos. Después de ahí, vamos a ver si traemos maquinaria. Creo que sí, por ahí mire maquinaria al inicio. Maquinaria, aquí está, traemos 150. 150. 150, eso muy bien. Y le voy a poner con verde, señalarlo con verdecito. Y aquí ya me lo llevo automáticamente. Equipo de oficina, puede que a lo mejor no traemos equipo de oficina. Creo que no traemos equipo de oficina. Traemos acreedores, que es pasivo. Equipo de cómputo, esto no los vamos a llevar. Préstamo bancario pasivo. Capital social, pues desde capital. Equipo de transporte, esto no los vamos a llevar. Proveedores de apreciaciones, otra utilidad de ejercicio, el ISR, franquicias, primamente adicciones. No traemos, le ponemos cero. Le podemos poner cero o quitarlo, ¿sí? O quitarlo. Equipo de transporte, le pongo un igual. Ya por ahí vimos que traíamos equipo de transporte. ¿Ah, qué hice? Equipo de transporte. 135,000. Ya me lo llevé y lo voy a seleccionar con verde. Ahí está, 135,000. Y traemos por ahí equipo de cómputo. Le pongo un igual y busco el equipo de cómputo. 42,000. Y listo. Equipo de cómputo. Lo señalamos con verde. ¿Ok? Y luego viene depreciación acumulada de activos fijos, ¿sí? La depreciación, jóvenes, yo se las puse así acumulada de todos. Pero también se la pueden encontrar como depreciación acumulada de maquinaria, depreciación acumulada de equipo de oficina, de equipo de transporte, de equipo de cómputo. Pero yo se las puse a toda acumulada. Entonces, le voy a poner un igual y voy a buscar. Por aquí, viene la depreciación. Aquí está, 20,000 pesos. Le damos clic y entre. Le voy a poner que ya me la traje. Depreciación. Son 20,000. Pero acuérdense, se las puse en rojo porque las vamos a restar. Lo puse en rojo porque la vamos a restar. Así como la estimación en cuentas incobrables como las amortizaciones, las depreciaciones también se restan. ¿Ok? 20,000. Luego de ahí viene intangibles, que es todo aquello que no podemos ver ni tocar, pero me da una ganancia. Traemos, puede ser franquicias, patentes, derechos de autor, regalías, marcas registradas. Traemos gastos de instalación, gastos de ganancia. ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Yo aquí les puse franquicias. ¿Sí vienen franquicias? Con eso terminamos ya. 258. Sí, en verdad. Lo señalamos. Aquí está. Con eso terminamos. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no traemos más. Lo que nos queda, se fijan, son euros pasivos y capital. Acredores diversos, préstamo bancario, capital social, los proveedores, utilidad de ejercicio, el ISR por pagar, la primer mente de acciones y documentos por pagar. Ya son puras cuentas de pasivo y capital. Ok. Por lo tanto, vamos a sumar, vamos a sumar todas las cuentas del activo a largo plazo. Fíjense lo que voy a hacer yo. Ustedes, si están en su calculadora, ¿verdad? Pues, súmenle y resten los 20,000. Los que estamos en el Excel, pues, voy a cambiar estos 20,000. Los voy a poner el negativo para hacer la actosuma y que me lo reste automáticamente. Entonces, si yo le pongo aquí menos, le pongo que sí, me lo pongan en el negativo. Y los actosumos, súmanlos para que les dé el total activo a largo plazo. ¿Les dio un millón quince mil cien? Hágalo, hágalo. El trabajo propio. ¿Sí? Un millón quince mil cien. Es la suma, es la suma de todo. Yo hice una autosuma, pero porque ya puse la depreciación en negativo. Si están en calculadora, pues, se les vayan haciendo y resten en los 20,000. Ok. A mí me da un millón quince mil cien. Espero que a ustedes también. Hágalo, hágalo. Sí, perfecto. Ok. Ahora, por último, voy a obtener el total. Déjenme hacer eso para acá. Que se vaya para allá. Ok. Ahí está. Ahora, voy a obtener el total del activo. ¿Cómo le hago? Pues, muy fácil. Voy a sumar los cuatrocientos mil seiscientos más los un millón quince mil cien. Y me da un millón cuatrocientos quince mil setecientos. Espero que eso les haya dado. Ese es el total del activo. Eso es a lo que tenemos que llegar el día miércoles cuando sumemos todas las cuentas del pasivo y capital contable. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario, sugerencia? No, profe. No, profe. No, profe. ¡No, profe. No, profe. ifu.